Las condiciones en las que se encuentran los techos del mercado central serán mejorados en los próximos días. El gerente general del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo, Manuel Vera Calmet, aseguró que constantemente apoyan a los integrantes de este establecimiento. Ya hemos generado un expediente para poder mejorar la parte de techos que nos corresponde y en el transcurso de estos años le hemos venido brindando apoyo. Ellos necesitaban para la remodelación de sus baños, nosotros hicimos el expediente técnico, los ayudamos en hacer algunos diseños. El jefe del SAIN señaló que se cuenta con un proyecto para reforzar los diversos ambientes del mercado central que fueron declarados por Defensa Civil en alto riesgo. Los trabajos deben estar empezando en dos semanas. Se ha hecho un proyecto, el problema es que no es una inversión muy barata, es una inversión costosa, que el SAIN tiene que cubrir, que más o menos 70, 80 mil soles. Entonces, para solamente fierro. Bueno, lamentablemente están en alto riesgo, nosotros como SAIN debemos comenzar a trabajar sobre esos techos a más tardar el 15 o 20 de este mes. Son más de 400 comerciantes que alberga el mercado central, cuya antigüedad es de más de 50 años.